Salvador trabaja como sastre en el centro de Bogotá. Su cotidianidad se ve afectada con la llegada de Isabel, la nueva ascensorista del edificio. Ellos comienzan un particular romance que será interrumpido por los celos y la desaparición de un ser querido. Ese es el argumento de la nueva película colombiana Salvador, que nos regresa en el tiempo a 1985, más exactamente a ese episodio funesto de la historia colombiana, cuando el Palacio de Justicia fue asaltado por la guerrilla y retomado por el Ejército en medio de una fuerte tensión de inseguridad en Bogotá. Dirigida por César Heredia, la producción actualmente se encuentra disponible en salas selectas a nivel nacional, gracias a la distribuidora de cine comunitario independiente y alternativo Distrito Pacífico. El elenco es encabezado por Fabiana Medina, quien interpreta a Isabel y por Héctor García, que da vida a Salvador. Dianita habló con él. Hola Héctor, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar acá conversando contigo. Qué bueno, mira, por esta misma época, hace 37 años, porque fue como en noviembre, Colombia vivió uno de los episodios más fuertes, trágicos, que fue la toma del Palacio de Justicia, y lo siento yo como un hilo conductor de la película. ¿Cómo fue tu encuentro con el guión? Lo primero que sentí, bueno, un agradecimiento inmenso de que César hubiera pensado en mí, porque no sé si lo sabes, pero César Heredia, nuestro director, desde que empezó a escribir el guión, tuvo sus dos personajes en la cabeza. Él siempre pensó que esos personajes los íbamos a interpretar, Fabiana Medina y yo. Eso fue muy lindo para empezar. Fue un proceso de unos años, varios años, en que él estuvo escribiendo, enviando su guión a festivales y a varias partes, y yo estuve muy tranquilo de que fuera pasando el tiempo, pero realmente pasaron como cuatro años de la primera vez que él me dijo, estoy escribiendo una película y me gustaría que tú fueras el protagonista. Y la historia me parecía bellísima, me parecía una historia que tocaba fibras muy importantes de tocar en cuanto a la humanidad, en cuanto a la forma de habitar este plano, quien soy yo. La película empieza con unas imágenes de la época de 1985, como una recopilación de todo lo que pasa a nivel de fútbol, política, todo, que por encima nos hace acercarnos al momento. Pero es una historia supremamente íntima de una persona que yo siento llena de vacíos y usan la memoria como una herramienta para ir acompañando la historia. Pero ¿cómo fue para ti interpretar a esa persona desde el dolor y los miedos? Fue un reto, de verdad fue un reto. Yo personalmente, Héctor García, usted que está acá, becas, soy una persona que confía, yo confío, yo creo en el amor, yo creo en la apertura, creo en la palabra, creo en la posibilidad de la comunicación. Salvador es un personaje muy cerrado, Salvador es un personaje muy solitario, que tiene unos dolores muy profundos de toda su vida. Allí no contamos realmente en nuestra peli por qué Salvador es así o para qué decide Salvador, termina decidiendo ser el tipo de persona que es. Creo que parte de toda la situación de Salvador es que no confía, él no confía sino en su perra. Es su animalito, él no confía en nadie más. Hay un texto en la peli que es impresionante para mí, que Salvador explora una idea de que ojalá las personas fueran como los animales, como los perros, como su perro, porque lo que él siente con esa relación con ese animal es impresionante. Entonces sí siento mucha compasión y por una de las personas que más compasión he sentido ha sido por Salvador. Salvador encarna una de las personas que trabaja en uno de los oficios más importantes de la época, porque ser sastre en esa época era vital y tiene algo maravilloso esta película. Un crédito para César porque la ambientación de la época fue muy linda, el ascensor, tu locación donde estabas haciendo todo tu taller de costura, impresionante. El cuadro es el cuadro que uno siempre ve en las sastrerías y también todas esas atmósferas y las distintas texturas, ¿no? Cuando jugabas con las telas y siento un valor muy grande en todas las maneras que utilizaste tú, con el uso del metro y las herramientas para coser. ¿Cómo fue este proceso para llegar a ese punto con Salvador en el tema del sastre y entregarnos tantos detalles que definitivamente nos identifican con ese rol? Fue un trabajo muy bello, el trabajo de campo que llamamos nosotros desde este lado, desde este crear y hacer. Hay un trabajo que se llama el trabajo de campo, que es ir a investigar, ir a conocer y tuvimos la posibilidad de un par de sastres amigos y muy queridos que me enseñaron mucho, me enseñaron, me dijeron cómo era, cómo se toman las medidas, cómo se maneja una máquina, a mí me gusta la costura, a mí personalmente me gusta coser, yo por ahí remiendo y hago cositas que me parecen chéveres. Yo he sido artesano también, me gusta mucho la artesanía, entonces trabajo con hilos, con alambre, con las manos, me gusta. Pero ya esto era otra cosa, mucho más pro, ya había que entrar a otro nivel. El M-19 acaba de atribuirse al asentado contra el general Rafael Zamudio Molina, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. La película también toca un tema muy importante y es el rol de la mujer en la época, cómo empieza a trabajar y las labores que ejerce, pues que son digamos como muy limitadas a lo que actualmente podemos hacer las mujeres que son más modernas. Pero ella tenía eso, ¿no? Estaba un poquito más liberada, estaba separada, salía con tranquilidad con las personas que conocía, no sé. O sea, era el opuesto a Salvador. Tenía mucha proyección de socializar, como que no entendía esos límites y esas barreras que ponía Salvador y fue la que fue llevando la relación a un rumbo. ¿Cómo fue para ti encarnar esa relación? Fue muy bello. Fabiana es un ser muy especial. Fabiana es como un ser, como su ser. Es muy linda, es un ser amoroso, muy bonita, muy abierta. Y el personaje más, o sea, el personaje es como guau, así volada. Entonces, armar esta relación entre estos dos seres tan diferentes, porque son los opuestos, realmente. Si nos fijamos bien en los dos personajes durante toda la historia, entonces fue muy especial, muy rico de trabajar, muy humano. Cualquier cosa rara que sepa, pues me avisa, ¿no? Estamos para servirle. Con esta vista que tiene usted. Hasta luego, Sargento. Héctor, muchas gracias por este Salvador tan lindo, por el mensaje tan importante que deja esta película, gracias a precisamente eso, a no tocar universo, sino simplemente mostrarnos como somos y que permite que el cine colombiano también tenga esa posibilidad, que nos quedemos con historias de personajes. A ti, hermosa, muchísimas gracias. Muchas gracias por disfrutar de esa peli, por entenderla tan bien. Qué rica entrevista. Muchas, muchas, muchas gracias. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Es lo que quiere. Es lo que quiere.